Vecinos de la colonia Centro, en el corazón de Puerto Vallarta, denunciaron nuevamente la presencia de dos camionetas de carga que sirven como bodega para los vendedores ambulantes del malecón. Se trata de dos unidades que se encuentran sobre la calle Zaragoza, entre Matamoros y Juárez, que llevan ahí paradas algunas semanas y solo son utilizadas para cargar y descargar los productos que los vendedores ofrecen a los visitantes. Los quejosos señalan que ya antes tuvieron este mismo problema y elementos de tránsito obligaron a los propietarios a moverlas para permitir el libre estacionamiento, pero han regresado. Las camionetas están paradas permanentemente y al ser de grandes dimensiones, funcionan como barrera hacia la vialidad principal y algunas personas utilizan la calle como baño público. En esa zona hay, además, dos escuelas y un hotel escuela, por lo que los espacios son aún más limitados. Los vecinos piden nuevamente la intervención de las autoridades para retirar estas unidades y liberar espacios o, en su caso, lo hagan con grúas. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Milton Colmenares. ¡Gracias! ¡Gracias!